Y de esta manera queremos saludar a nuestro amigo Fabio Buenufil El abrazo musical, sus amigos ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Cuando más yo me cuidaba Y tú a Dios no las llamaras Hoy regresas a la que Vaya hasta la promesa de ver Cuando más yo te quería A pedrada de tu vida Me sacaste, sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios te lo juro Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto De tu desnudez Otra vez Arriba Cupita, vamos Sonando Tus amigos Estás escuchando Sonido Sur Seguimos, seguimos Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Para poder decirte todas las cosas Que yo he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi niña Solo quería confirmar Si aún eres mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Me arrepiento En serio A pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que su brío no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Si es que aún me sigue amando Pero su brío no me da Por eso te estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Si es que aún me sigue amando Y es que solo no me da Mi amor Te lo hice La voz romántica Del amigo Dieguito Mosa Viva Los amigos Mamita Mosa 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 Mosa